La publicidad nos hace desear coches y ropa. Tenemos empleos que hacíamos para comprar la mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra guerra es la guerra. Nuestra guerra es la guerra. Nuestra guerra es la guerra.